No espero nada más que el tiempo cambie a tu favor La sangre vaya limpiándose, casi perdonándonos Y pensar que todo parecía normal Y despertar, volver a empezar Volver a empezar No dejes de luchar, no dejes de soñar Las mismas frases que no sirven de nada La misma solución, la misma balada Y pensar que todo parecía normal Y respetar, volver a empezar Poder empezar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar